Hola, muy buenos días Aurora, soy Eduardo Cruz, yo soy Aurora Ángeles, parte del sistema Fitness Lifestyle México, este programa de alimentación es abierto, es abierto en cantidades, como cualquier hábito saludable es de tiempo. Hola, buen día nuevamente, somos el equipo de Fitness Lifestyle México, estamos con parte del equipo, parte del equipo que integra este programa de alimentación, estoy nuevamente con Aurora Ángeles, licenciada en nutrición y educadora en diabetes y tenemos hoy invitadas a dos de nuestras colaboradoras también, licenciadas en nutrición que es Miriam Mejía y Susana Rodríguez. Vamos a participar un poquito acerca de situaciones que por retroalimentación nos hemos dado cuenta de algunos de nuestros pacientes acerca de cómo llevar de manera adecuada este programa de alimentación y queremos enfocarnos en situaciones fuera de la casa, cuando te invitan a comer fuera, cuando hay eventualidades, cuando tienes que salir de tu ciudad porque tienes que trabajar o vas a vacaciones y todo esto, entonces vamos a aclarar cómo sí es posible hacerlo aún así. Como saben, este programa de alimentación es abierto, es abierto en cantidades, también no es un plan restrictivo en contenido de calorías o en gramaje, entonces por eso es fácil llevarlo en todos lados. Entonces, bueno, pues ahora que acabamos de terminar este fin de semana y vamos a empezar la semana, pues sí me gustaría antes que me contaran cómo están, chicas. Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Es un placer estar aquí y pues sí, la verdad es que es muy difícil, luego el fin de semana llega y queremos salir con los amigos, que me invitaron a una cena, que tengo un cumpleaños, pues la verdad es que sí significa un problema para muchos de nuestros pacientes o incluso para nosotras, pero pues sí tenemos que encontrar la forma de llevar nuestra alimentación lo mejor posible. No, aparte de alimentación, el alcohol, Eduardo. Sí, 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 no, el alcohol a todas, ¿eh? Porque no, 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 me refiero a que no solo los alimentos. No, lo que sí tengo que decir es que acaba de hacer cumpleaños hace unos días de una de nuestras compañeras, de Brenda, y pues somos muy, muy aparte de compañeras, de buenos compañeros, pues también tenemos ya cierta empatía y amistad, entonces de repente pues tenemos que ir a festejar y por lo que supe se fueron a festejar con Brenda, ¿no? Sí, pero bueno, una de las ventajas que tenemos en las dietas aquí en fitness, pues es eso también, ¿no? De que tenemos los destilados siempre permitidos con bebidas sin azúcar, entonces sin problema nos podemos salir de fiesta y este, si no está rompiendo la dieta, entonces eso está muy padre. A ver, ¿qué comieron? ¿Qué comieron? Sí. No, yo la verdad es que no cené, o sea, ¿a dónde fuimos? No cené, este, pero pues sí estoy tomando, o sea, yo traté como de comer antes en mi casa, pero bueno, también en los restaurantes podemos buscar alguna opción de alguna proteína o así, que en todos lados hay. Y no todo es malo, ¿no? Acá nuestra compañera Susana, que hace mucho ejercicio, pues ella sí puede comer cosas más cargaditas. Ya, bueno, no sé que te cena. Yo voy a ser sincera, yo me pedí una pizza, la verdad es que estaba muy buena, pero yo dije, bueno, todo el día hago mi dieta como va, la rompo ahorita, no me pido nada de cerveza, nada con azúcar, y ya al siguiente día pues empiezo mi desayuno igual con la dieta. De hecho, lo que platicamos en otro de los programas, que influye mucho también, si tú te vas a salir porque tienes alguna eventualidad, alguna fiesta y tal, y quieres romper ahí tu programa de alimentación, lo puedes hacer, pero que sea en esa eventualidad. Y al día siguiente, si tienes un programa de alimentación, obviamente, si tienes un objetivo que cumplir y haces esto, pues no avanzas igual que si lo llevas al 100%, pero tampoco son militares. Lo que quiero decir es que si tienes la eventualidad, vas, te comes lo que está al frente, lo que quieres comerte, y al día siguiente puedes retomar tu programa de alimentación. Con esto no rompes el proceso, porque muchas veces nos preguntan eso, a Aurora nos dicen, pero qué pasa, es que voy súper bien portada, te acuerdas una paciente que teníamos, nos decía, es que voy súper bien portada, y no soporto que mi novio se coma una holz, porque no le permite que me dé un beso, precisamente porque pensaba ella que el hecho de darle un beso con la pastilla holz en la boca le iba a pasar el azúcar de la pastilla, y entonces, no se trata de eso, saludos a Jessica Paneo, la realidad de las cosas es que no se trata de tener un programa tan rígido, sí hay que ser flexibles, pero tomar en cuenta que entre más te salgas, pues obviamente más lento vas a llegar a tu objetivo. Y por ejemplo aquí la cumpleañera, Eduardo, nuestra amiga recepcionista Brenda, ella, pues obviamente tenía que haber algún postrecito, ¿no?, por su cumpleaños, ella también ha estado cuidándose mucho últimamente, y el postre, lo que siempre sugerimos es esperar mínimo una hora, después de haber consumido algún alimento, porque seguramente va a haber algún contenido de grasa, recuerden que siempre separamos alimentos muy grasosos, alimentos muy ricos en carbohidratos simples, y nosotros fuimos, bueno acá mis compañías fueron las encargadas de pedir el postrecito, para sorpresa, pero fue con un tiempo bastante retirado, entonces, ella fue la que se lo comió, nosotras no, pero sí dejamos también ese tiempo de separación, que es lo que a veces nos preguntan, oye, es que a lo mejor no es mi cumpleaños, pero me quiero comer el pastel. Y tal vez muchas personas, si se están haciendo la pregunta, porque hablamos de alcohol aquí y en otras de las ocasiones, y nos preguntan por qué si el alcohol es azúcar, realmente no, como decíamos en otra información, el alcohol es un éster, es la fermentación de la glucosa, realmente se debe considerar como una caloría inerte, los destilados nos referimos, entre más fermentación hay de la glucosa, hay más carga de etanol, o del éster que estamos tratando de obtener, y por ende hay menos cantidad de glucosa. A nosotros lo que estamos buscando, como le decimos en el programa de alimentación, es llevar un bajo índice glucémico, medio bajo, para evitar tiros de insulina, que son los que provocan problemas a nivel metabólico, entonces, realmente el hecho de que, consumas destilados, no afecta, no hay un impacto de manera directa con el programa de alimentación. Obviamente que sea combinado con un refresco que no tenga carga, o sea, que no tenga azúcar, puede ser cero, light, sin azúcar, agua mineral, ya hay una gama bastante amplia de este tipo de productos, pero sí vamos a dejar de lado, al principio, todos los fermentados, o sea, el vino, la cerveza, y rápidamente les voy a decir por qué, si se fijan en una botella de ron, que es lo que más dicen que tiene azúcar, la botella de ron, si le das la vuelta, dice que tiene 40% de etanol, o de alcohol, eso quiere decir que el 60% restante es lo que corresponde a glucosa y agua que viene para preparar la mezcla, quiere decir que es de medio o bajo índice glucémico, pero si vamos con una botella de vino tinto, que más o menos tiene 10, 12% de alcohol, estamos hablando de que el 90% restante es glucosa, que es de más alto índice glucémico, se va a absorber más rápido en forma de glucosa, y por ende vas a liberar más rápido insulina. El problema es la cultura, porque el vino, tenemos pensado que siempre va con el rebaño, con la carne, entonces vas a bloquear el proceso de esas grasas de la carne por la presencia de insulina que te generó tomar vino o cerveza. Quiero hacer énfasis en que no es malo, no quiero decir que es malo la cerveza o el vino, simplemente para alcanzar un objetivo tenemos que separar, por así decirlo, ciertos elementos y de inicio solo se ponen los destilados. Oye Eduardo, pero luego nos comentan que van a ir a cartas de vino, entonces siempre es una pregunta recurrente, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Y es que sabes que... Porque siempre hay comida en esos lugares. Y sabes que siempre, pues nunca se cumple esa regla, porque siempre hay queso, siempre hay jamones curados. Siempre hay más grasa. Y pues el vinito junto con esta parte, pues sí es más difícil, los ponen en un conflicto. Y de hecho es lo que decimos siempre, el problema es cultural, o sea, por cultura somos eso, por cultura somos ciertos detalles que son los que nos llevan a tener errores metabólicos. Y me dicen, oye, pero me gusta el vinito con un jamón serrano y el quesito, ¿no? Pues sí, te gusta, pero no quiere decir que a nivel biológico te vaya a funcionar bien. Digo, yo no soy enólogo tampoco, no quiero profundizar en ese tema, sin embargo, cuando vas a una cata, pues tienes que escupir el vino, ¿no? Que estás probando, que estás catando. Ya que no vas a un maridaje que te dan ahí la prueba de todos los vinos, y te dan ahí el brunch, bueno, no, más bien las pruebas de la comida, pues lo único que te pedimos es, si vas a hacer un evento a las 2 de la tarde, por ejemplo, no comas nada una hora antes ni una hora después de ese evento, para que le permitas a tu organismo separar de manera adecuada los demás grupos de alimentos de la dieta con lo que te estás comiendo ahí en ese momento. Pero sí es posible, ¿no? No se trata de plano de negarte a las cosas, de no ir a tu viaje, que ya tenías planeado ya hace meses, y ahorita apenas estás empezando la dieta, pues no. Y hablando de viajes, a ver, Miriam, cuéntanos, ¿a dónde les dicen más los pacientes que van a ir de vacaciones? Pues ahorita, sobre todo, hay muchos viajes a la playa, a Cancún, a Acapulco, a Ixtapa, no sé, a cualquier playa, y en casi todos hay como el, el, la, ¿cómo se dice? El... All Inclusive, ¿no? El All Inclusive, además. Es que, ¿sabes una cosa? Ahí está más fácil, porque... Sí. Lo que pasa es que está abierto, ¿no? Es esa, tú de un buffet o de una carta más abierta, puedes elegir. El problema más bien es cuando vas con tu familiar o con tu amigo. Sí, que vas a casa de algún... O sea, que tú vas de visita y que no le puedes pedir a esa persona que te prepare lo de tu dieta. Lo de tu dieta. Ahí es cuando se les complica mucho más. Y de hecho, digo, ahí, pues te comas y de igual forma en lo que te están ofreciendo, tampoco hay que ser groseros, y una hora después o el día siguiente sigues con tu programa de alimentación. Esto que sean eventualidades, porque obviamente entre más tengas eventos de esta naturaleza, pues... Menos. ¿Vas a retrasar más en tu proceso o no vas a llegar al objetivo pronto? Sin embargo, bueno, sí contamos con un plan de alimentación que se adapta bastante cuando van a viajar, ya sea a la playa, porque qué es lo que hay en la playa, mariscos, pescados, ¿no? Entonces hay uno que pueden consumir este tipo de alimentos, pero esto es importante que nos lo soliciten antes de que vayan a su viaje por medio de su reporte semanal para que la asignación del plan sea más acertado, ¿no? Que también decíamos, hay otros tipos de destinos, ¿qué otros destinos les han mencionado? Bueno, antes de esta cuarentena, yo creo que Europa, Europa era muy frecuente que los pacientes... Y también sabes que yo he notado mucho como al norte del país, como que son muchos del norte y están viviéndonos en Ciudad de México, pacientes de Ciudad de México, y que van al norte y que dicen, no, es que allá es como mucho carne o tortillas de harina o así, entonces nos piden como opciones en cuanto a eso. Yo he notado más eso o la playa, o sí, Europa también. Pero sí, vale la pena mencionar esta parte donde no es lo malo el elemento, sino la combinación. Y por ejemplo, en Monterrey, porque nosotros también anteriormente teníamos sede en Monterrey e íbamos a trabajar una vez al mes allá, pues te dabas cuenta que sí había muchos elementos, pero a la gente más bien le gusta, ¿qué? Carne con tortillas de harina, queso y cerveza. Entonces es una combinación, eso es una bomba. Explosiva. Entonces de repente, fíjate, ahí te voy a poner un ejemplo, si tú te comes la carne, con tortillas de maíz y un destilado, no hay tanto problema como si fuera la de harina, con queso y queso. O sea, sí hay opciones, o sea, podemos buscar muchas opciones. Siempre hay opciones. Se puede. Siempre hay opciones. Salirte de tu plan. Lo que pasa es que ya sobre tu vida, pues te fuiste arraigando con ciertas costumbres que piensas que debe de ser así, pero no. Ya cuando los pacientes nos empiezan a ver lo que les aconsejamos y a seguirlo, dicen, oye, pues también está rico hacerlo de esta forma, ¿no? Oye, Eduardo, pero si yo me comí una tortilla de harina o me comí un pan, ¿qué no debo de mezclar con esos derivados de trigo? Fíjate que esos dos cereales nunca, nunca se deben combinar, el trigo y el maíz se saponifica en el intestino. Es una saponificación de lípidos que es esto que es una sustancia astringente que se hace en el intestino producto de esta combinación que difícilmente se va a degradar. Y toda esta saponificación, estas saponinas que es como si fuera jabón, digo, no quiero decir jabón de manos, pero se hace una sustancia que no es fácil metabolizar por el organismo. Y de ahí es como se empiezan a formar muchas cosas, porque empiezas a formar gliceroles con ácidos grasos, de repente tienes triglicéridos, entonces, en la Ciudad de México, digo, vamos a trabajar para allá, o sea, yo he visto en las esquinas que te vienen tortas de chilaquil con melanesa. Sí, es lo que yo quería decir. O sea, o igual vas a un restaurante, vas a un bibs o sea, en cualquier lado y te dan la charolita del pan primero y después te pides unos chilaquiles. Entonces, ahí, eso ya, pero siento que también es por cultura. O sea, que el desayuno de torta de tamal está fatal. Sí, imagínate, el tamal como tal no es malo, ya. ¿Sabes cuál es el problema del tamal que ya le ponen azúcar últimamente, no? Pero el tamal, tamal mexicano, pues era solo manteca de sardo con maíz. O sea, un tamal verde. Sí, o de los de los que conocemos como oaxaqueño, que es el tono original. Ándale, también. Pues ese no tiene tanto problema, el problema es que sí, aquí ya le ponen, no, y aparte te lo tomas con el champurrado. Ándale, la tole. Está atascado de piloncillo. Entonces, ese es el problema de combinación. Pero hablando de lo que decíamos de la cultura ahí, de las mezclas. Y aparte de tu juguito de naranja. Exacto, ya dices, pero me voy a aportar bien, entonces es con el jugo de naranja, ¿verdad? Porque la vitamina C, porque la vitamina C, porque la vitamina C, andale, porque la vitamina C, andale, porque la vitamina C, es contraproducente que hagan eso, de verdad. Digo, no que sea que el jugo de naranja sea malo, pero en esa combinación sí. Sí, no, es lo mejor. También yo he escuchado a muchos pacientes que dicen, no, pues es que yo no puedo hacer la dieta porque tengo que salir mucho por mi trabajo. Y yo les digo, bueno, pongo mi ejemplo, ¿no? O nosotros, que no la pasamos viajando, o no la pasábamos viajando hacia México, que a Guadalajara, Puebla, Cancún. Y tenemos que encontrar la forma de poder cumplir también con nuestra dieta, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Y pues yo les digo, bueno, pues vayan tal vez a algún lugar donde encuentren más opciones. Que, pues no puedo comer el día de hoy grasas, me pido una pechuga de pollo con mi ensalada. Es que aquí a lo mejor a veces nos vamos por algo muy fácil, ¿no? Como un puestito que vemos en la escena. Ahí tengan en cuenta que va a estar muy cerrado las opciones o el menú, o que ya vienen preparadas previamente o usados los planes, como decía Susana. Nosotros usualmente buscamos ir a algún restaurante donde puedas tú decidir las guarniciones que puedas intercambiar, o las carnes que no estén guisadas tal cual, como dices una pechuga a la plancha o a lo mejor un salmón o atún o cosas así, ¿no? Pero es a veces cuando nos cerramos en decir, pues es que ya fui aquí a la fundita y nada más hay chicharón y salsa roja, es cuando se nos cierra la opción, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que más me puede gustar de viajar es la comida a todos los lugares. ¿Se acuerdan de una dinámica que hicimos una vez aquí abajo? Y que nos preguntaron, una dinámica era que nos preguntaban, ¿qué es lo que más te gusta el trabajo? Viajar. Y, o sea, yo puse viajar y comer. O sea, me dije, es que a cualquier lado donde vas pues es la comida, o sea, y lo que tienes que probar es la comida. Entonces, yo creo que no es difícil cuando vas hasta en grupo, porque nosotras lo hemos hecho. O sea, que siempre decimos, bueno, ¿a dónde vamos? Que todas podamos comer y que haya algo que podamos comer. Entonces, si vas con tu familia o así también tú puedes buscar opciones y hacer propuestas. Podemos ir a tal lado, hay tales y tales cosas y para no salirme yo de mi dieta, aunque los demás no estén en la dieta. Pues yo creo que sí es más referencia de decir, oye, ¿a dónde voy a Guadalajara? La verdad es que no conozco el centro de Guadalajara y tengo cinco años yendo a Guadalajara, pero ¿qué tal te puedo decir dónde puedes comer? Exacto, sí, sí, sí. Y yo creo que es mucho la fuerza de voluntad, ¿no? Porque si tengo un restaurante y unos taquitos a un lado, pues, ¿qué se les va a antojar a veces más? Tal vez los tacos, pero si dices, no, pues quiero hacer mi plan de alimentación. Yo creo que es todo fuerza de voluntad. Claro. Y también hay veces que puedes comerte los tacos sin ningún problema. Es más, les voy a poner el ejemplo, cuando llegamos a Guadalajara, hay veces que nos llevamos a su cena, mi día, mi yo, manejando. Entonces, ya nosotros estamos en una fase de estabilización, ya no estamos alcanzando un objetivo de baja. Entonces, lo que se pretende en la estabilización es que tú sepas cómo comer adecuadamente para no regresar a un peso donde estabas. Entonces, nosotros nos llevamos manejando, salimos a las 11 de noviembre, aquí más o menos. Más o menos. Si a Miriam no se le hacía tarde, entonces sí. Ay, no, no. Soy persona más incultora. Sí, yo creo que sí. Ya llevamos a la carretera y, pues, hay un Oxxo, ¿no? Antes de llegar ahí a... Pasando a León. Sí. Ajá. Y, pues, lo bajamos al Oxxo para dar una botana. Entonces, sí puedes, mira. Lo que pasa es que tú cuando escuchas Oxxo, tiene de conveniencia piezas en gancitos, submarinos, no. Nos comemos, nos compramos unos cacahuates, ¿no? O carne seca. O la carne seca, la cocina está buenísima. O jamón. O no, chicharrones de cerdo. Sí. Una caca de aire. En caso de... O los rayitos de jamón también, ¿no? Que tienen ahí ya en el Oxxo. O sea, y luego hay manzanas o, no sé, un paquetito de atún, también hay atún, o sea, esos, pero sí se puede siempre. Entonces, salíamos al Oxxo y íbamos comiendo algo y llegábamos a comer de manera formal a Guadalajara a un restaurante que se llamaba... Pipiolos. Los Pipiolos. Carnes Pipiolos. Sí. Buenísimo, o sea, pedíamos, pues, era carne como asada, pero... Ah, es súper rica. Y está súper magra la carne. O sea, y te lo puedes comer. Si no tienes permitido tortilla, pues piden la pura carne. Y te llena súper bien. Es correcto. Y hay salsitas de chile. Y las tortillas. Y las tortillas de estecos, súper ricas. Sí, pues, no tiene que ser necesariamente de jitomate rojo en la salsa, puede ser verde o de chile. Así lo hacíamos, un refresco sin azúcar, y ya nos íbamos a trabajar, y saliendo de trabajar nos íbamos a un lugar que se llama Taqueiros. Ah, buenísimo. No, y Alteños. Yo sí fui a Taqueiros. Los Alteños. Ah, yo también. Ah, yo también. Pero ahí en los Alteños hay una barra de salada en medio, que es a Libremana, los compramos, nos comemos una ensalada, que bien mezclada, obviamente, porque si mezclas más los vegetales, también hay un problema. Entonces, ya con nuestra conciencia de saber cómo lo hacemos, una ensalada, pedimos un pescado, ¿no? Y bien, o sea. O al sushi, pero hay, por ejemplo, muchas veces pensamos en sushi y, pues, necesariamente un rollo. Pero, pues, no, nosotros, por ejemplo, pedíamos a algunos que tenían esos de la India, o tepanyaki. O tepanyaki, el tau-tau, el sashimi, la verdad, otra vez quiero ir. O sea, sí es posible, realmente sí es posible hacerlo fuera. El tema es que tenemos ya muy clavada la idea de cómo son las cosas a nuestro pensar y no necesariamente... O a veces nos limitamos, ¿no? Es decir, es que solo puedo un pollo o pescado y, pues, no. O sea, como que nos pensamos en algo a la plancha y con la chuga. Ajá, solo piensas en tu pechuga y... Acuérdense que tienen elementos permitidos, como la salsa de soya, como algunas verduras que pueden formar el tepanyaki, los chilitos, entonces, hay más opciones. Siempre es posible, de verdad. Y sí, también tenemos que decirlo abiertamente, muchas veces recibimos dudas de nuestros pacientes, donde más bien nos percatamos de que buscan alguna situación para no hacer la dieta. De repente me preguntaba ahí una de las pacientes, oye, Eduardo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, pues, es que a mi hijo le aceptaron COVID-19, ¿verdad? En esta contingencia. Entonces, pues, no puedo hacer la dieta. Entonces, yo dije, no encuentro la lógica en su afirmación, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Me imagino que es una situación también que tratas de salirte ya de un programa, tal vez, y cualquier pretexto es perfecto. Pero toma en cuenta realmente que si tú llevas un programa de alimentación, estás bien nutrido, no tienes necesidad también de estar consumiendo. Y te apuesto a lo que quieras, porque esta persona me dijo ya cuando terminó el tratamiento de su hijo, que duró 15 días, me dijo que en esos 15 días trató de comerse algo que le gustaba anteriormente, que unos buñuelos, creo, de esos de los bimbo. Y dice, ¿sabes qué? No, ni me los comí. O sea, definitivamente me supieron súper dulces, ya no es algo agradable. Y eso sí pasa, ¿eh? No sé si les han comentado a los pacientes. Sí, mucho. Pero ya no me gusta el chocolate que me gustaba, porque vas cambiando. Luego, al principio, cuando van empezando el plan y llegan a su primera medición, es que he extrañado mucho el pan, he extrañado mucho lo dulce. Bueno, es algo que, pues sí, porque estás cambiando de hábitos. O sea, antes igual lo comías más. Entonces, sí puede ser que al principio lo extrañes más, pero con el tiempo te vas a ir acostumbrando. O sea, tu cuerpo te lo va a pedir menos. Entonces, ya después ni siquiera se te va a antojar o te vas a ver, como dices tú, te vas a ver muy dulce y ya ni siquiera te lo vas a querer comer. Entonces, eso es lo que se trata también aquí, o sea, el cambio de hábitos. O sea, no es que les, no se trata de que les sufras con la comida. O sea, si no te gusta algo, bueno, no te lo comas. Esto es un cambio ya para siempre. Y de lo que se trata es eso, también que lo disfrutes, que no estés sufriendo y que ya se quede para siempre. O siento que también pasa mucho de que no solamente con las cosas dulces, sino que un fin de semana comen de todo y dicen, es que me sentí pésimo, me dio dolor de estómago, medio diagreo. Eso también nos dicen mucho. Pasa muchísimo y pues es que tu cuerpo también se acostumbra a llevar un plan adecuado o combinaciones adecuadas de los alimentos. Y empezamos a comer igual que antes y con todos estos malestares y pues. Eso te das cuenta que realmente no estaba tan bien como lo hacías. Exactamente. Pero sí, sobre todo, como dice Miriam, es cuestión de tomar en cuenta que es una cultura, una cultura adecuada, cómo comer, de hacerlo bien y qué va a hacer de manera permanente. La idea también es pensar y tomar en cuenta que esto no es una dieta tradicional, porque muchas veces, escuchamos la palabra dieta y ya pensamos en atún y en lechuga, ¿no? Morir de hambre. Morir de hambre. O vas a sufrir. Si tienes este programa, es abierto, como saben, es a libre demanda cantidades, vamos a cambiar la dieta cada semana, entonces te permite también variar tu, pues la necesidad hasta cierto punto que tienes hacia ciertas cosas, ¿no? Sí, claro. Y tiene una explicación a esto que decía Susana, efectivamente, si estás comiendo de cierta forma, bien, tu hígado, todo tu sistema genera ciertas enzimas, ciertas aminas para degradar eso que te estás comiendo. Si de repente te comes algo que no estuvo bien o que no es lo que estabas comiendo, no hay enzimas para degradar ese tipo de lípidos, por supuesto que no se absorbe y se excreta. Eso es uno de los principios que manejamos en química de alimentos, ese es eso. O sea, puedes llevar un plan de alimentación de cierta forma cuatro días y el quinto, si te sales, no se absorbe eso. Digo, no lo hagan esto, ¿no? No lo hagan para poder sacar ese lípido, ¿no? Pero si es una situación que al quinto día después de haber llevado cuatro, un plan cuatro días, el quinto es difícil esa absorción porque se va a excretar casi todo por diarrea. Así es. O sea, lección, si te sales de tu plan, ten cuidado porque te puede dar diarrea. Y esto es muy común. Es muy común, lo escucho muchísimo. De hecho, a mí me pasó una vez, nunca se me olvidaba. ¿Te dio diarrea, no? Nos comieron, sí, venían a dar los dos segundos. Espérate. Sí, pero sí, 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 pero fue así de que me dolió el estómago luego, luego. Estábamos en lo de la certificación de Isaac y nos fuimos a comer por marzo. Ah, con el postre. Nos comimos un postre. Sí, pero fue por el sushi, ¿sabes? Pero fue por el postre. Pero fue por el postre. O sea, porque dijimos, ay, mmm. Se nos hizo fácil, estaban luchados. Y sí, como estábamos así tan aplicadas. Y es que estaban haciendo la dieta. Súper bien. Cuando nos comienes el postre, o sea, fue yo de que caminé de ahí, del sushi a la oficina, me empezó a doler horrible el estómago. Pero sí llegaste a la oficina. Sí, no, sí llegué. Apenas llegó. Pero ¿cómo llegó? ¿Cómo llegué? Sí, no llegué, pero todavía estábamos sin la capacitación. Pero no, bueno, no lo digo. Pero sí, eso es una realidad. O sea, ¿no están comiendo? No, pero sí pasó eso que acabas de decir, digo, tal vez. Yo ya lo viví. Sí. A Eduardo también lo vivió. Sí, 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 por supuesto. Y yo creo que es algo que nos ha pasado a todos. Y sí tiene una explicación ahí con nosotros. Como lo dije, pues solamente si estás acostumbrado durante ciertos días a comer bien, de cierta forma, pues tengo que hacer algo que no está adentro. Y pasa mucho porque dices, ay, me importa, como lo hiciste. Me he portado súper bien, me lo merezco. Hay que recargar que no fue tampoco tanto. Lo que decimos de las cantidades no importan. O sea, si la rompas con media galletita o te zambutas el paquete entero, a tu cuerpo le da igual. O sea, tu cuerpo dice, me da igual que te hayas comido poquito o todo el paquete. Tiene lo mismo esa galleta que las otras 20 que no te comiste. Entonces, eso fue un pedacito de pastel y así nos fue, ¿no? Entonces, aquí es, acuérdense que lo rompas con poquito o con mucho, es igual. Entonces, no es un permiso, pero pues, si ya la quieres romper, pues que valga la pena también. Ahí en ese momento, pues ya. Ya cómete todo el pastel. Pero esto que están diciendo, tiene un principio bastante avalado científicamente. Y pasa, por ejemplo, con la lactosa, con los cinturones a la lactosa. O sea, ya realmente las personas que hoy en día no procesan tan fácil los lácteos, no es que se hicieron interesar a la lactosa. Realmente, ustedes lo saben, que esa enzima que generamos, la galactasa, para ir degradando la leche, pues cada cierto tiempo vas dejando de producirla. Y entonces, ya cuando eres adulto, realmente tienes una pequeña parte que procesas. Entonces, obviamente, no va a ser tan fácil degradarlo como cuando eras un bebé. Porque por naturaleza y por como se quiera ver, la leche es para lactante que no tiene dientes. Ya después vamos dejando de generar esa enzima. Lo que pasa hoy en día es que obviamente todos los productos lácteos, pues sí, tienen algunos aditivos y sobre todo les añaden galactasa para que se pueda digerir más fácil la leche. Y acuérdense que la inducción de cualquier enzima, de cualquier hormona, de manera exógena, va a evitar que tú produzcas de manera endógena la que tú usualmente producías. Entonces, por eso, cuando de repente dejas de tomar un rato leche y te quieres tomar un... Dices, ay, me voy a tomar tantita porque no he tomado, te cae pesadísima, porque ya no existe esa enzima que degrada la leche. Pero realmente no fue que, ay, es que soy intolerante. Ya me hice. Es una explicación que tú dejaste de producirla porque no había necesidad. Entonces, cuando la gente nos dice esto y les empezamos a mandar quesos, bueno, ya no puedo decir quesos, ya tengo que decir. Algunos quesos sí son quesos. Algunos sí. Pero miren, esto no hay que irnos para atrás cuando escuchamos esto. Obviamente, pues la industria tiene que ponerle aditivos a los productos para que sea comercial, ¿no? O sea, no puede ser 100% de leche va con queso. Oye, aparte, Eduardo, a ti la leche te hace daño, pero ¿qué tal los quesos de repente, no? Sí, 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 fíjense que es un tema ahí conmigo. Y siempre oloramelo, me lo he hecho. A mí me cae muy mal. Hay varios pacientes que cuando llenan su historia clínica ponen eso. O sea, leche no, pero queso sí me puedes poner parcial, manchego, manchego. Bueno, precisamente es por lo que decimos, porque como vimos y ya existe la evidencia, muchos de los quesos no son leche, ¿no? Entonces, pero no, Laura lo que quiero decir, tal vez sin mucha directa, es que a mí, si me hacen daño los quesos, o sea, yo cuando estoy en mis sentidos, en mi sano juicio, no puedo comer queso, ¿no? Pero por ahí ya que nos salimos de la fiesta cuando nos llegamos a ir también, porque también somos humanos y nos gusta echarnos los tragos y la fiesta, pues de repente ahí en Cancún hay un lugar sin que está abierto todo el día y pues a veces ahí hemos ido a parar después de la fiesta. Y me tomo unas quesadillas que están así escurriendo de queso y no sé por qué más me meten en una zona, yo creo que es el destilado, mata, mata, mata la bacteria de la fiesta. Ya, ya, ya está tu explicación. Seguramente sí. Pero sí es una realidad, o sea, sí hay muchos quesos que obviamente te pueden quedar bien porque no tienen tanta presencia de lactose. Entonces, bueno, pero retomando todo esto de las salidas, sabemos que, como dicen, a veces vamos a alguna vez abierto, vamos con familiares, si no la puedes hacer, como mencionábamos anteriormente en otro momento, de que no que la hagas mal cinco días ya con eso, o sea, si le hicieras muchísimo más tiempo muy mal, es hasta ese momento, o sea, los 25 días ya hemos dicho que hicieras totalmente malas cosas, pero si por alguna razón y no quieres incomodar a tus familiares, no la pudiste hacer esos tres días que estuviste de visita, tampoco va a haber un retroceso de todo el avance que has tenido, ¿no? O sea, porque es muy difícil a veces socialmente, o qué tal los cumplen. Ya comételo, aunque sea poquito, aunque sea solo hoy. Y es que los humanos somos malas personas, ¿no? Bueno, ves a una persona que se ve bien porque se ve que le está resultando, que le está bajando, que le está bajando, que le dices, nada, dale un pedacito. Vamos a los, al sushi, a los taquitos. Y tú dices, pues tantito, ¿no? El pan de muerto. Ahora que viene el pan de muerto, fíjense, vamos a hacer una cosa, porque regularmente cuando llegan eventualidades, así cada mes aquí en México, les decimos cómo combinar las cosas. Entonces, si se quieren comer pan de muerto ahorita, pues adelante los pacientes, pero de igual forma como decíamos, una hora antes y después no comerte nada. Y toma en cuenta que es de muerto, es en noviembre, ¿no? O sea, ya entero todo. O sea, todavía chiles en nogada y ya están sacando el pan de muerto. No, es que la onda ahí es chile en nogada, es torta de pan de muerto. Es con chile en nogada. En chile en nogada. En chile. La otra vez fuimos a probar unas enchiladas. Sí, de México. Ajá, tipo chile en nogada. O sea, era de la temporada, ¿no? Sí. Entonces, si no las ofrecían, entonces, pues hay que probarlas, pero, pues, dices, o sea, ya no solo es del chile, o sea. También te dio diarrea. ¿También te dio diarrea? No. Era de la temporada, ¿no? Sí. Entonces, si no las ofrecían, entonces, pues, hay que probarlas, pero, pues, dices, o sea, ya no solo es del chile, o sea. ¿También te dio diarrea? Sí, gracias a su problema. ¿Por qué? ¿También te dio diarrea? No. Pero fíjense, hablando de lo que dijo de suena de las enchiladas, eso no está mal. ¿Qué te llamas enchiladas realmente? La casa de las enchiladas. Fue ahí. Ah, y en reforma. Fue ahí en la casa de las enchiladas. Mira, si tú te comes las enchiladas que son con tortilla de maíz, este, pollo, ¿no? Salsa verde. Salsa verde. O de guajillo. O de guajillo. No tienes problema, le pones arriba la verdura muchas veces, ¿no? En eso en México le ponen cilantro y así. Evita el queso para que no haya problemas ahí con la grasa de los lácteos. Y no tiene medio problema. Pero el problema es que sí, como dices, pues ya se hacen mezclado y medición y es una bomba, ¿no? Pero sí hay lugares en la ciudad de México. En todos lados, aquí en México, donde es posible llevar un plato. Y no me refiero a los lugares donde solo te venden cosas vegetarianas o orgánicas. No, no, necesariamente no tiene que ser así. Pero sí, como dicen mis compañeras, vas a algún lugar, algún restaurante, y siempre hay una opción para... Incluso, este, a veces nosotros, por alguna razón u otra que nos ponen mal los horarios, podemos tener dos horas para comer y a veces no tenemos tanto tiempo para comer. Entonces, ahorita estamos hablando de los restaurantes, pero también hemos, como dices, ido al Oxxo, incluso a las plazas, ¿no? Donde está la zona... Donde el aeropuerto. Donde el aeropuerto. Y siempre hay lugar hasta en sala, así es. Siempre hay algo que pedir, la verdad, siempre hay algo que pedir para no romper la dieta. Y tal vez ahorita la incógnita de las personas que nos escuchan dicen, bueno, sí, ok, siempre hay algo, pero ¿qué es? Porque hay una variedad. Bueno, precisamente lo que nosotros hacemos en el programa de alimentación en fitness es dar la guía adecuada de cómo hacer esas cosas, ¿no? Y ya cuando tienes la conciencia, ¿a poco no sucede? Ya cuando sabes, te dices, no puede ser. O sea, no puede ser porque no lo practica la gente de manera cotidiana, ¿no? Sí. Porque muchas veces caemos en la tendencia y ves gente que dice, sí quiero hacer bien mis cosas. Y te come la ensalada que decimos siempre, ¿no? Ensalada que lleva frutos secos, que lleva oleaginosas. Queso de cabra. Queso de cabra. La nuez caramistada. Es una bomba eso. O sea, elementos que hacen de generar insulina. O sea, lípidos que pueden ser de bajo estructura lipídica. Pero al final de cuentas van a bloquearse por la presencia de insulina que provoca comértelo con cosa, ¿no? Sí, porque hablando de ensalada, o sea, ya lo hemos dicho muchas veces, no todas las ensaladas son sanas. Entonces también hay que saber qué ensalada pedir o en un lugar que te la preparan ahí, qué pedir que le pongan a tu ensalada. Y como decía Susana, pues tener fuerza de voluntad, ¿no? Porque hay semanas que no te va a tocar tan bonita y nos ha tocado entre nosotras mismas. Que la de enfrente viene ensalada César acá con un montón de aderezo y toque eso. Y acá una con vinagre balsámico que es muy diferente, pero todas te nutren y te ayudan a lo que te digo. Pero dígame eso no es cierto. El hecho de cambiar cada semana la dieta te ayuda a evitar el ensalada César. Ah, claro. Porque imagínate que te digan, bueno, esta que no te gustó tres meses, pues te la dejas. Y dices, ya, ya va a ser sábado, ya va a ser sábado. Luego un día más. Llegan en consulta y me dicen, no, es que esta semana está, o sea, no voy a poder. Y yo, sí, sí puedes. Solo es una semana. O sea, acuérdate que después te puede tocar una múmica. Ah, y pasa eso. Hay gente que dice, sabes que esta no quiero que se acabe nunca. Ah, sí, también. También. Pero no tienes que llevarla más de los siete días. No, sí, o sea, eso sí, porque luego nos pasa que ya llevan tres semanas con la misma porque les encantó. No, o sea, tenemos que buscar un avance también. Acuérdense que lo que funciona de este programa es el choque de un programa que te mandamos al otro. No es la dieta, porque, pues sí, muchas personas nos hemos dado cuenta que, pues, le pasan la dieta a alguien más y así. Y de repente la otra persona no le funcionó tanto, pues es precisamente porque la dieta no es lo que funciona como tal. Sino la forma en la que vamos mezclando una dieta con la que sigue en la semana. Entonces ya no tienen pretexto, ya sea en el interior de la república, al norte, Sudamérica, Europa, Medio Oriente, Asia. Tenemos planes de alimentación que son para ese tipo de eventualidades, pero obviamente, como les menciono, nos tienen que informar para que se los hagamos llegar. Es correcto. Y va a ser muy diferente tu viaje. Puedes, obviamente, probarlo de otras culturas, pero tu estómago te va a agradecer bastante el que coides la combinación. Tu estómago y tu metabolismo en general, porque también la energía va muy de la mano con lo que estás comiendo en ese momento determinado. Hay gente que nos dice, ¿sabes qué, Eduardo? Sino a mí mejor. O sea, hay detalles que varían muchísimo. Yo tengo más energía que antes. Sí, claro. Mejoro mi digestión. Mi digestión, ya no tengo... Esa dispepsis es la máscara. Y pues, les agradecemos mucho que hayan estado el día de hoy con nosotros. Tanto tiempo sin verlas. Gracias a ustedes. Esperemos que volvamos a viajar para así darles más ejemplos, incluso de lugares a donde vamos, compartirles este tipo de tips en el momento, ¿no? Para que vean que no hay tanta limitación y pues, Miriam, me hace muchas gracias. Gracias a ustedes. Ojalá vuelvan a invitarnos pronto. Sí, claro que sí, por supuesto. Vamos a estar aquí al pendiente y ahora que vamos a estar rotando los colaboradores aquí de fitness precisamente para eso, para que compartan esa retroalimentación que los pacientes nos hacen llegar y que, por supuesto, les sirve a todas las personas que nos están escuchando. Y recuerden nuestras redes sociales. Sí, por favor, visten nuestras redes sociales. Es en Facebook, es Fitness Lifestyle MX y en Instagram también, Fitness Lifestyle MX. Tenemos por ahí, le vamos a mandar aquí ahorita a continuación el canal de YouTube para que nos puedan seguir también por ahí y en Spotify. Así como todas las, todos los demás medios de escucha, por favor. ¿Qué? Pórtense bien. Sí, muchas gracias. Ya saben, si van a echarse unos drinks, que sean los refrescos sin azúcar y destilados, por favor. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.